MENSAJE DECODIFICADO Mensaje decodificado Sbaru de Erra Al escuchar los videos de Sbaru, ocurre un fenómeno muy hermoso. Ella le habla a una parte de nosotros que no es la mente, en un idioma que la mente no entiende. Cuando la mente se detiene, aparece el ser, se manifiesta Dios. Es en este contacto con nosotros mismos donde todo cobra sentido, donde todo es respondido. Por eso no importa si he suspendido el contacto con ella o no. El único contacto importante y que debemos mantener es con nuestro propio ser, con la divinidad y el amor que habita en nosotros mismos. La respuesta no está afuera, sino en nosotros mismos. Si estás sufriendo, es porque vives en el tiempo, ya sea en el pasado o en el futuro. El sufrimiento solo tiene sentido si vives en el pasado o en el futuro. Dios está en el presente. Hay que elegir estar con Él. Y su luz y su luz y amor te inundarán. Tanto que no necesitarás nada más. Y ninguna oscuridad se manifestará. Porque la oscuridad no puede existir ante la luz. Es en esta frecuencia de amor en la que alcanzarás la liberación. Entregándote a tu propio ser. En este momento. No después. No mañana. Vive la vida desde la alegría. Y desde la confianza que te da estar en contacto con tu ser. Primero vas a necesitar cosas externas. Como el contacto con Svart. Y después te darás cuenta que esa emoción que crees que viene desde afuera viene en realidad de ti. Y puedes hacer que se manifieste cada vez que quieras. Es más. Puedes vivir en comunión con Él si así lo deseas. Si así lo deseas. mira pues y así lo deseas. Gracias.